Y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington, realmente no, con la intención de matar. Aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muerto que nos han causado. Me amarran las manos, me callan la boca, me pegan de palos, pero no me tocan. Saben que he aprendido la sucia verdad, que a mi Puerto Rico lo van a explotar. Oscar Collazo, Griselio Torresola, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores, Rafael Cancel Miranda, patriotas puertorriqueños que hace más de un cuarto de siglo escandalizaron a la opinión pública norteamericana con acciones armadas contra la presidencia y el Congreso de los Estados Unidos. El primero de noviembre de 1950, apenas 48 horas después de la malograda insurrección nacionalista que en ese mismo año sacudiera a la isla de Puerto Rico, Collazo y Torresola atacaron a balazos a la residencia del presidente Truman, resultando gravemente herido Collazo, pereciendo en la acción Torresola. El primero de marzo de 1954, otro comando nacionalista integrado por Lebrón, Figueroa Cordero, Flores y Cancel Miranda, abrió fuego con armas cortas contra la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuyos miembros en ese momento votaban un proyecto de ley concerniente a los braceros mexicanos. Ambas acciones tenían como objetivo dramatizar el caso puertorriqueño. Collazo y Torresola buscaban desmentir la imagen de que la insurrección de octubre no fuera más que una riña casera entre puertorriqueños. Los otros, al disparar contra el Congreso, daban un mentiz a las afirmaciones de Washington ante las Naciones Unidas de que Puerto Rico, por haberse convertido en el llamado Estado Libre Asociado, hubiera dejado de ser colonia y así recobrado su soberanía. Concibieron esta última acción para coincidir con la apertura en Caracas de la décima conferencia interamericana, en cuya agenda figuraba el tema de los territorios coloniales del hemisferio. Los cinco sobrevivientes fueron condenados a largas penas de prisión, convirtiéndose con los años en los presos políticos más antiguos de América. Calumniados desde el principio como personas emocionalmente trastornadas, ideológicamente contaminadas y de una débil moral, vieron sistemáticamente distorsionados los motivos de sus acciones. Por fin, indultados por el presidente Carter como consecuencia de un claro consenso del pueblo puertorriqueño, así como de una creciente campaña internacional por su escarcelación, recobraron la libertad personal para seguir reclamando la libertad de su patria. Muchos puertorriqueños, por una razón u otra, dicen, creo que ya han pagado suficiente, han estado en la cárcel, ya el castigo ha sido verdad, además, pero no compartimos, no justificamos, no creemos que estuvo bien lo que ellos hicieron en cuanto a disparar al Congreso o a la Casa Blair. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas que se sienten así, que sí creen que ustedes deberían estar fuera, pero que no compartieron o no comparten su acción? Bueno, por mi parte, lo que los compañeros comentarán también, primero, yo diría que nosotros no pagamos nada porque no debíamos nada, o sea, cuando tú pagas algo es porque tú debes, los yanquis no deben a nosotros, nosotros no le debíamos nada a ellos, así que el hecho de los 25 años, esto no es como si hubieran pagado algo, porque no estábamos en deuda con ellos, con los yanquis. Ahora, segundo, a los compatriotas huaricuas que no entienden del porqué de nuestras acciones, primero, no se les puede culpar, sobre todo, si no entienden el trasfondo. Primero, por ejemplo, tendrían ellos que realizar la verdad de que Puerto Rico es una colonia explotada por los Estados Unidos. Si empiezan por ahí, por ver esa realidad, entonces les sería más fácil ver las otras realidades de que se tiene que luchar por que Puerto Rico no sea una colonia. Ahora, por ejemplo, nosotros no queremos ir a tirar tiros a ningún lado, ¿verdad? Yo iba a ser hasta sacerdote cuando jovencito, así que eso te da una idea. Muchos dicen, bueno, pero la violencia, nosotros no es que creamos en violencia. Yo prefiero abrazar a medio mundo a darle una mala mirada. Pero el enemigo nos fuerza a ellos. El enemigo, que es el imperialismo norteamericano, y la clase dominante norteamericana, no el pueblo norteamericano, el enemigo ha usado toda clase de violencia contra nosotros. Desde el primer momento que pisaron tierra puertorriqueña, en el 1898, ellos no llegaron a Puerto Rico tirándonos flores y sonrisas. Llegaron a Puerto Rico tirándonos balas de cañones y bombardeando el puerto de San Juan y por la entrada de Huánica, matando puertorriqueños, que fueron los más que resistencia hicieron, no los españoles que estaban en ese tiempo. Después han seguido con una serie de crímenes violentos, como la masacre de Ponce, donde acorralaron puertorriqueños en una demostración pacífica y los masacraron. Han seguido con masacres como la de Río Piedra, han matado niñas estudiantes como Toñita Martínez en los propios balcones de su sitio. Ahora recientemente mataron dos jovencitos independentistas puertorriqueños acorralados. Ahora mismo estamos hablando del caso de Ángel Rodríguez. Han puesto bombas a Patriota donde han matado, por ejemplo en mi pueblo Mayagüez, hace unos poquitos años, mataron a dos obreros y mutilaron todo a un niño. Partieron todo eso poniéndole bombas en actos patrióticos. Pero, en otras palabras, cuando se cometen actos así, fuera del acto violento, que es mantener a un pueblo oprimido, eso de por sí es violencia. Sea violencia, como ellos llaman, legal, o uniformada, o como sea. Aquí mismo en los Estados Unidos, ahí nos mataron hace poco en Chicago, a Rafael Cruz y Julio Osorio, jovencitos puertorriqueños. Allá en Nueva York, donde quiera, ellos han estado cometiendo toda clase de atrocidades contra nuestro pueblo. Ellos tienen que ver, para entender, qué es lo que el enemigo que nosotros atacamos están haciendo. Para entonces comprender por qué nosotros hacemos lo que hicimos. Por ejemplo, nosotros atacamos, Irving, Lolita y yo, y Andrés, Andrés que está allí, al Congreso de los Estados Unidos. Ellos, el Congreso de los Estados Unidos, son los que han decidido las guerras de agresión, incluyendo la guerra contra nuestro pueblo. Ellos son los que pasan leyes tiránicas contra nuestro pueblo, las leyes que están en Puerto Rico. Ellos son parte de la estructura colonial. Ellos no son inocentes. Ellos son los que pasan leyes para mandar jovencitos a morir y a matar, por interés de los consorcios norteamericanos, disfrazados de que lo están haciendo por los Estados Unidos. Ellos son los que han pasado leyes que han costado la vida a miles de jóvenes puertorriqueños en las guerras imperialistas de los Estados Unidos. Nos han causado muchas muertes. Nos han humillado ante el mundo. Y en ese momento que nosotros hicimos esa acción, se nos estaba tratando de humillar ante las Naciones Unidas, de que no éramos un pueblo en colonia y que estábamos satisfechos en la situación que estábamos, y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington, realmente no, con la intención de matar. Aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muerto que nos han causado. Pero nosotros fuimos allí a decirle al mundo a través de esta demostración que sí habíamos puertorriqueños no sólo dispuestos a luchar o lo que fuera por nuestra libertad, sino a morir o a lo que fuera por esa libertad. Es lo que fuimos a hacer allí, en esa demostración, a entregar nuestras vidas, que es lo único que teníamos, por la libertad de nuestra patria, o para llamar la atención del mundo hacia nuestra situación colonial. Ahora, ¿cómo ellos lo pueden interpretar? Esos asuntos de acuerdo al entendimiento de cada uno. ¿No lo pueden interpretar? Este, me parece que otra preocupación que existe y que se oye mucho cuando uno se encuentra hablando con las personas, es que dicen, bueno, ok, Puerto Rico si se hace libre, se hunde, se acaba, se convierte en otra Cuba. O sea, porque el miedo al comunismo, al miedo al socialismo. Ustedes, ¿qué tendrían que decir en cuanto a esto? ¿Por qué creen que Puerto Rico debe ser libre? Bueno, más, quito el retracto de eso. ¿Creen ustedes que Puerto Rico podría sobrevivir siendo libre? ¿Y se va a convertir en otra Cuba o va a ser malo, es malo el socialismo, etcétera? ¿Cómo usted le contestaría, don Oscar? La pregunta de hoy, la pregunta de la actualidad debía ser, ¿cree usted que Puerto Rico podría seguir sobreviviendo como colonia? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Porque compadre, si usted viera el Puerto Rico de hoy, el Puerto Rico donde todo se debe, donde el obrero gana, vamos a ponerle un salario regular de 100 dólares a la semana y necesita 250, 300 dólares para vivir, donde el obrero no tiene ni tan siquiera un hospital donde llevar a un hijo enfermo, donde la escuela se ha reducido a la mitad, tienen las escuelas en dos turnos, de mediodía cada uno, grupos. Si eso es progreso y eso es bienestar para un país, yo no sé cómo se pueden llamar las demás cosas. La independencia de Puerto Rico precisamente se haría con la intención de corregir esos males. En primer lugar, de reconquistar lo que es nuestro. Por ejemplo, la agricultura que está actualmente completamente destruida, arruinada, para favorecer los productos que llevan los americanos de afuera a Puerto Rico. Eso fue lo que causó la ruina de la agricultura de Puerto Rico. La competencia de los productos que llevan los norteamericanos a Puerto Rico. Eso sería un renglón, ¿no? El segundo renglón, recuperar todas las empresas industriales que están en manos extranjeras hoy y cuyos beneficios van a parar a bancos norteamericanos y extranjeros y establecer esas industrias o continuar esas industrias para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Que se quede el producto de la mano de obra del puertorriqueño dentro de Puerto Rico para el beneficio de los puertorriqueños. El otro renglón sería reconquistar la posesión de los servicios públicos. Servicios públicos hoy en Puerto Rico son propiedad de los accionistas norteamericanos. Si el puertorriqueño quiere darse un servicio de electricidad eficiente y barato, esto hoy tiene que pasarlo, lo primero que tiene que hacer es pasarlo otra vez a sus manos. Porque como está hoy la electricidad en Puerto Rico, por ejemplo, cuando yo vivía en Puerto Rico, el puertorriqueño que paga 3 dólares al mes, o 4 dólares al mes de electricidad, él creía que la estaban cobrando mucho. Actualmente yo sé de gente pobre, que no tiene ni tan siquiera dinero donde sacarlo, que paga más de 50 dólares al mes por electricidad. Pagan el servicio de agua más caro del mundo. Ahora, pero el mal no está ahí, el mal está en lo siguiente. El mismo servicio de electricidad, el mismo servicio de agua que se le cobra tan caro al puertorriqueño, se le da gratis a las compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico. Ahora, ¿a quién le cabe en la mente una estupidez como esa? De cobrarle al nativo y no cobrarle al extranjero que se establece en Puerto Rico. A la industria norteamericana que se establece en Puerto Rico, se le da un edificio gratis como incentivo, ¿no?, para que se quede allí. Se le da luz gratis, se le da agua gratis. Llegan más todavía. Se le permite a esas compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico, a hincar pozos profundos y sustraer el agua del subsuelo de Puerto Rico. Ese es un crimen que se permite en Puerto Rico solamente. Y después se le permite a la compañía norteamericana que se establece en Puerto Rico, cobrarle, o pagarle al trabajador puertorriqueño una tercera parte de lo que se le paga en los Estados Unidos. Puede ser un motor abajo. Tú estás trabajando en la fabricación de radios o de transistores o lo que sea, pues se te paga por el mismo trabajo que se paga en los Estados Unidos, cuatro cincuenta y cinco dólares la hora, allí te pagan uno cincuenta y dos dólares la hora. De una tercera parte a la mitad de... Y todas esas cosas que te estoy explicando es para demostrarte que el pueblo de Puerto Rico no está ganando absolutamente nada bajo el colonial y que tiene todo para ganar bajo la República. ¿Y en cuanto a las preocupaciones que tiene la gente de que si se convierte en otro Cuba o si es socialista o...? Pues si Puerto Rico se convierte en otro Cuba, bendito sea el día que eso suceda. ¿Por qué dice eso? Porque yo visité Cuba y yo sé cómo está Cuba. A mí nadie me tiene que venir a contar de lo que ha leído acerca de Cuba por allá o por acá porque yo fui a Cuba. Yo visité Cuba y vi con estos propios ojos cómo está la situación en Cuba. Económicamente, educacionalmente, en la materia de hospitales, de sanidad, de educación, de economía, industria. El cubano, por ejemplo, tiene una industria de pesca actualmente que se cuenta entre una de las primeras del mundo. Los puertorriqueños están todavía, con todo este progreso, están pescando en botecitos de 10 pies de largo. 10 y 15 pies de largo. Entre los cubanos tienen una flota pesquera que es una de las primeras. Bueno, y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían? Y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían como pretextos para acusar el hecho de no hacer nada por la libertad de su patria? Porque esta lucha no viene de ahora. Nosotros somos antes que Fidel Castro. O sea, el gobierno revolucionario en Cuba triunfó en 1959, nosotros estamos presos en 1954. Él estaba preso en 1950, en que se oyera a hablar de Fidel. Yo estuve preso en el 48, cuando Fidel todavía no tenía ni barba, probablemente ni nada. Estamos luchando por el derecho de nuestro pueblo. ¿En qué nos convirtamos? Ese es el derecho de los puertorriqueños. Ese es nuestro derecho. Más tarde decidir qué camino recorrer. Pero primero tenemos que ser dueños de nuestras vidas. ¿Entiendes? Antes se nos decía, no, que te come Alemania. Es como el amo, no te vayas porque te agaje el otro amo. Esta es cuestión no es de cambiar de amo. Esta es cuestión que tenemos el derecho a ser libres, sin ningún amo. ¿Entiendes? Si cogemos el camino de Cuba, ese es nuestro derecho. Si eso es una espina para el yanque, eso es asunto de él. O el camino de Nicaragua, cualquier camino, ¿por qué no? Pues el camino de cualquier camino. Ese es nuestro derecho. Pero nunca el camino de esclavo, ese sí que no es el de nadie, que es lo que somos ahora. El de colonia. Y de eso de sobrevivir, tú sabes, el porciento de nuestras mujeres en estados fértil que ya han esterilizado, 35% de nuestras mujeres. ¿Un pueblo puede sobrevivir así? 35% de nuestras mujeres. Dos millones de nuestra gente se han visto forzadas a salir de Puerto Rico mientras nos mandan exilados cubanos allá a quedarse con todos, por miles y miles y miles. Y se van miles de norteamericanos allá a quedarse con nuestras propias tierras. Parece que el único que no tiene derecho en Puerto Rico es el puertorriqueño. Y hablan de sobrevivir. Como dice el compañero, la cuestión es, ¿cómo podremos sobrevivir si no sacamos a los yankes de allí? ¿Entiendes? Esa sería la pregunta. Recientemente se le citó diciendo que una de sus metas más importantes era unir a los puertorriqueños o unir a los partidos independentistas puertorriqueños para que la independencia de Puerto Rico fuera la primera y máxima meta de todos y no perderse en facciones y en discusiones que verdaderamente en este momento no vienen al caso. ¿Cómo creen ustedes que se podrá lograr eso? Bueno, este... Nosotros, aun cuando estábamos presos, siempre seguíamos, los últimos años, seguíamos los acontecimientos de Puerto Rico a través de los periódicos y las noticias que venían de la patria. y desde allí habíamos notado que había habido un progreso y un adelanto enorme en las luchas por la independencia de Puerto Rico. Pero, desde allí también nos habíamos notado que el movimiento estaba fragmentado, estaba dividido en distintos partidos, distintas organizaciones, que por una cosa u otra andaban peleándose entre sí. Y que... nosotros lamentábamos que estas cosas sucedieron. Y... tan pronto llegamos a Puerto Rico, nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico y al pueblo independentista fue un mensaje por la unidad en la lucha independentista. En esa labor aún estamos. Desde luego, este... hemos hecho conversaciones preliminares con los... líderes independentistas y distintas organizaciones. Y... simplemente es como... una iniciativa... que hemos emprendido, pero que... no descartamos. que en un futuro cercano a estas cosas se logre algo. Y que... hemos notado también de que los mismos independentistas que por una cosa u otra se habían desprendido de los partidos. Este... que ellos mismos se llamaban los realengos. Y que... yo les di el nombre más bien los no alineados. no estaban perteneciendo a ningún lado. Muchos de ellos, al llegar nosotros, yo oí el mensaje unitario, ellos... se acercaron y ellos se... se activaron en la lucha. Como por ejemplo, tenemos un caso de un gran número de ellos en Caguas. Ellos organizaron un acto en el cual nosotros participamos. En el cual nosotros participamos. Y... están... de nuevo activos en la cuestión unitaria. Aunque el liderato independentista no ha tomado acuerdos sobre estas cosas, pero por lo menos también ha habido miembros de la base que por iniciativa propia de ellos han organizado comités unitarios hacia este fin. Aquí mismo en Nueva York se organizó un comité donde participaron aún los miembros del partido independentista, del partido socialista, los dos partidos donde tienen más membresía, los partidos más grandes de la independencia. y están laborando en algo. Desde luego que eso quiere decir que ya es un principio en pro de la unidad. Desde luego, muchos de ellos también han malinterpretado la cuestión del llamado por la libertad. La unidad de la fuerza independentista interpretándolo que nosotros queremos asumir el liderato. El mismo celo patriótico de ellos y más bien sus ambiciones personales del liderato han no han tomado acción sobre estas cuestiones, han ignorado. Pero que nosotros en ningún momento tenemos la idea de asumir el liderato del movimiento independentista en Puerto Rico. Nosotros simplemente queremos servir de puente donde podamos todos colaborar juntos sobre el ideal porque nosotros solamente pensamos en que la patria es primero y el movimiento independentista debe unirse para adelantar la lucha. Fragmentado esta lucha se prolongará más. este año en Puerto Rico se van a celebrar las elecciones entonces por un lado tenemos a los partidos independentistas que están bien divididos entonces por el otro tenemos a Romero Barceló diciendo que la estadidad es para los pobres una vez asumiendo que el partido de la estadidad gane las elecciones rápidamente va a llevar a cabo un plebiscito para decidir entre la estadidad y la independencia dado que en Puerto Rico se considera a la independencia como el cuco malo y el comunismo y el símbolo de todo lo malo que le puede pasar a Puerto Rico y por el otro lado el tener la estadidad como la salvación de Puerto Rico la situación que va a sacar al pobre de la situación en que está el que lo va a salvar el que le va a brindar una mejor vida ¿cómo cree que se podrá combatir ese tipo de actitud? la realidad la realidad actual la realidad actual es que el imperialismo impone sobre los puertorriqueños un sistema ficticio de elecciones para mantenerlos divididos entre proamericanos e independentistas ¿no? bien sea dos fuerzas que ellos quieren tener combatiendo constantemente pero históricamente los norteamericanos ni tan siquiera tienen derecho a estar en Puerto Rico controlando elecciones ninguno legalmente ellos no tienen ningún derecho de estar en Puerto Rico y las elecciones según y los partidos políticos según ellos lo ayudaron a establecer en Puerto Rico y según los han continuado a mantener hasta ahora es simplemente una farsa el pueblo de Puerto Rico no tiene verdadero poder político solamente aquellos pueblos que han conquistado su soberanía política tienen poderes políticos hasta Puerto Rico no haber conquistado su soberanía política los puertorriqueños no tenemos poderes políticos y no importa lo que los americanos digan y hagan y griten nosotros ya hemos logrado imponer esa teoría ante los foros internacionales los foros internacionales han reconocido que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos que Puerto Rico está bajo el control militar de los Estados Unidos y que como tal como una colonia ocupada militarmente por una fuerza extranjera no existe poder político en Puerto Rico ellos han aceptado esa teoría y que de la única manera que se puede resolver la situación política de Puerto Rico es traspasando primeramente los poderes políticos que está mal ejerciendo los Estados Unidos ahora sobre Puerto Rico a los puertorriqueños y una vez que se haya dado ese primer paso entonces se podrán organizar en Puerto Rico elecciones verdaderamente legales y verdaderamente libres en que el pueblo tenga poder poderes reales no los poderes ficticios que tiene hoy de modo que en la colonia se pueden celebrar ahora elecciones plebiscitos y todo lo que les dé la gana referéndums y todo lo que les dé la gana ellos pero eso no tiene ningún poder no tiene ninguna validez legal ante el derecho que es la lucha nuestra hay cuatro valientes que no cansarán los han encerrado y los quieren matar y si matan a uno otros y enacerán llevando la noche por la libertad Puerto Rico te llevo en mi sangre pueblo que un día se libertará de manos muy sucias carroña mortal que abuso a mi pueblo que nos quiere comprar hay cuatro valientes que no cansarán los han encerrado y los quieren matar y si matan a uno otros y enacerán llevando la lucha por la libertad encerrado m encerrado o